¡Basta de covidiotas! Solo Miguel Bosé tiene razón, porque esto es una falsa Plandemia. Plandemia, acá habéis flipado con mi juego de palabras. Pero Juanma, ¿la pandemia es real? ¡Ha matado a 6 millones de personas! ¡Borrego! ¡El virus fue creado en un laboratorio para exterminarnos! Pero entonces, ¿el virus no existe o fue creado en un laboratorio? ¿En qué quedamos? ¡En todo y a la vez! Y tengo la prueba definitiva. Las farmacéuticas son empresas privadas, así que les interesa vender vacunas. Pero Juanma, el ordenador desde el que escribes ese comentario absurdo en tus redes sociales lo fabricó una empresa, una empresa privada, así como tu móvil o todo lo que comemos cada día, porque estamos en una sociedad capitalista. Pero si lo que propones es nacionalizar las farmacéuticas, te apoyo. ¿Nacionalizar? ¡Eso jamás! El comunismo chino creó el virus y ahora quiere meternos un chi para controlar nuestros movimientos. Yo no me vacuno. Pero Juanma, si llevas todo el día el móvil en el bolsillo. Y además, la actividad más subversiva que hace es sacar el pendrive en modo no seguro. ¡Claro! Y por eso la cuchara se me quedó pega en el brazo. No decías que no te habías vacunado. ¡Basta, borrego! Estás a sueldo de soro y del nuevo orden mundial. Aquí pueden ver a un ejemplar de negacionista vulgaris llamando la atención en las redes sociales. Por favor, no intenten hacer esto en su casa. Es decir, no le contesten a nada. Bloquéenlo sin más y no alimenten a semejante troll. Expongan su propia línea, como nosotros, que si hemos superado nuestro miedo escénico y lanzado este canal, es precisamente para compensar la carencia de análisis sosedado que puede observarse en el ciberespacio. Tiene que haber un mundo más allá de ese cúmulo de palabras acabadas en ISM, que tantas veces pretende suplantar el análisis concreto de la situación concreta. Tiene que haberlo, Branding. Construyámoslo, dándole un fundamento científico a la política. ¿Es la COVID-19 una... Plandemia? Y en el día de hoy, nos tocó hablar de la pandemia, y en particular del negacionismo, que no es más que una curiosa manifestación del efecto Dunning-Krager. En los años 90, los psicólogos Dunning y Krager, de la Universidad de Cornell, estudiaron un curioso sesgo cognitivo que puede resumirse así. Los individuos incompetentes sobreestiman su habilidad frente a los individuos altamente competentes que, al ser conscientes de lo mucho que les queda por aprender, suelen mostrarse menos tajantes en sus opiniones. En estos experimentos, los individuos, aparte de realizar unas pruebas de gramática, lógica y humor, debían indicar qué nivel consideraban tener en esos campos. Pues bien, los participantes que puntuaron peor en las pruebas, sobreestimaban con mucho su habilidad y creían que iban a obtener un mejor resultado. Aunque las puntuaciones reales lo colocaban en el 12% peor, ellos se consideraban entre el 62% superior. Esto es así porque cuando adquieres un poco de conocimiento sobre algo, por ejemplo buscando Google, se genera una confianza inicial enorme. Por desgracia, algunos se quedan ahí, generándose una superioridad ilusoria. Pero si sigues investigando, ves que eras un ignorante cayendo en el valle de la desesperación. Sólo con esfuerzo y estudios puedes ir aprendiendo y con ello recuperas tu confianza, que no obstante nunca llega a estar tan alta como la superioridad del ignorante. Esto es conocido como el efecto Dunning-Krager, y es justamente lo que les pasa a la mayoría de los negacionistas de la COVID-19 que pueblan las redes sociales del ciberespacio. Los bulos que han circulado por las redes han llegado a dar auténtica vergüenza ajena, pero lo peor ha sido la absoluta falta de rigor. Cualquier fuente era buena con tal de intentar desesperadamente demostrar la disparatada premisa negacionista. Desde un médico, interventor de Vox, que dio por finalizada la pandemia en el verano del 20, hasta blogs chavacanos que contienen artículos sobre la relación entre la red móvil 5G y el coronavirus, pasando por otros que le dicen a los niños de las plantas de oncología de los hospitales que no se curan por no beber lejías o por no tener una actitud positiva. Sin embargo, las estadísticas son demoledoras, prácticamente desde el mismo inicio de la vacunación. Ya en febrero del 2021 no llegaron los datos de Israel y comenzó a verse que los ingresos hospitalarios por COVID bajaban más deprisa para los mayores que habían sido los primeros casos en vacunas. Eso no había pasado durante el anterior confinamiento, lo que ya de por sí apuntaba a las vacunas como causa. En España la vacunación fue más lenta, pero el 17 de julio los fallecimientos se desploman y otra gráfica constata el innegable efecto de las vacunas. Al igual que las muertes, las hospitalizaciones también se habían desplomado. A la vez que bajaban las muertes y las hospitalizaciones, la vacunación subía. ¿Sería casualidad? En la tercera ola fue la primera vez que vimos una ola truncarse y convertirse en olita, por decirlo a los Fernando Simón. La bajada de las hospitalizaciones coincide plenamente con la aceleración de la vacunación. Desde ese punto se mantuvo baja la hospitalización si la comparamos con las olas prevacunas, incluso aunque finalmente los casos subieran con la variante D. Además, disminuyó la edad promedio de las infecciones y las hospitalizaciones. ¿La explicación obvia? Los más jóvenes no estaban aún vacunados. En julio de 2021, el 72% de las personas que se encontraban ingresadas en unidades de cuidados intensivos de hospitales de Andalucía con COVID-19 eran negacionistas que no se habían querido poner la vacuna de entre 50 y 60 años de edad. En Cataluña, el 77,6% de las personas ingresadas en la UCI por la COVID-19 no estaban vacunadas. El 14,6% había recibido la primera dosis y solo el 7,8% la pauta completa. En agosto del 2021 pudimos constatar que la media de edad de los ingresados en UCI había bajado de 59 años en la cuarta ola a 51 en ese momento. El grupo de edad con más ingresados en la UCI era el de los exagenarios, que representaban el 25% del total en esa quinta ola, pero que en las anteriores llegaron a suponer el 31%. Mayor aún era el descenso entre los septuagenarios, que pasaron de ser el 27% de pacientes críticos a apenas el 11%. Por si fuera poco, el porcentaje de ingresados en la UCI se multiplicó por 4 entre los treintañeros, del 4% al 15% y pasó del 2% al 10% entre los menores de 30 años. Justo menos ingresados en las franjas de edad más vacunadas y más ingresados en las franjas menos vacunadas. Entre el 70 y el 90% de los ingresados en estas unidades no estaban vacunados por completo. En Madrid, solo un 13% de los hospitalizados en la quinta ola tenía la pauta completa. Entre los que sí estaban vacunados y desarrollaban cuatro graves, la mayoría eran personas inmunodeprimidas o muy vulnerables. Y atención, entre quienes tenían de 60 a 69 años, los casos graves cayeron un poco menos. La explicación era la mayor separación entre las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca destinada a este grupo, que era de hasta cuatro meses inicialmente, que hizo que muchos se vieran sorprendidos por la quinta ola de contagios con solo una dosis recibida. Ya en diciembre del 2021, Redacción Médica publica un artículo que informaba de que, aunque las vacunas no impiden los contagios de COVID-19, algo que se sabió desde el principio y repitieron sin parar los epidemiólogos, sí que reducen la transmisión del virus, ya que, según numerosos estudios, los protegidos frente al COVID-19 contagian 12 veces menos que los no vacunados. ¿A qué venía entonces esa actitud ultraliberal individualista a los Robinson Crusoe que enfatizaba la supuesta irresponsable y antisocial libertad individual para no vacunarse? El 30 de diciembre de 2021 conocimos otra gráfica aplastante. Los casos se dispararon abrumadoramente con la variante Omicron. Sin embargo, las muertes permanecieron estables. Y aunque se ha especulado mucho con la presunta menor gravedad de esta cepa, el tiempo ha demostrado que sin el escudo que otorga la vacunación, la Omicron puede ser tan letal como las otras letras del alfabeto griego. Recientemente, en febrero de 2022, el doctor Joan Ramón Laporte compareció en el Congreso de los Diputados cuestionando la versión oficial de la pandemia. Inmediatamente, el negacionismo se lanzó a Tropel a difundir un fragmento cortado de su intervención que parecía avalar su tesis. Sin embargo, bastaba con ver la intervención completa para comprobar que la puerta afirmaba, literalmente y puesto en su boca, que con el avance de la pandemia en España se ha visto que las personas vacunadas tienen menos enfermedades graves y eso a mí me parece claro. Otra cosa es que con el avance de la epidemia en España se ha visto que las personas vacunadas tienen menos enfermedades graves y eso a mí me parece claro. Para después añadir que la eficacia de las vacunas es buena para prevenir la enfermedad grave en términos relativos, dada la magnitud de la pandemia en las fases de la ola delta y sirvió para evitar muertes. Concluyó realizando un alegato para liberar las patentes de las vacunas. Toda esta orgía de bulos y tergiversaciones solo ha llevado al negacionismo a cerrarse más y más en sí mismo, como una irresponsable y por él secta. Hoy día, las mutaciones del virus hacen que la capacidad de esta primera generación de vacunas para protegernos de la infección baje. Sin embargo, la capacidad para evitar hospitalizaciones o muertes sigue siendo robusta. Los datos actuales son sencillamente demoledores, como puede verse en esta gráfica. Y eso sin olvidar el estudio de la ONG Oxfam Intermont, que demuestra que por cada muerte en un país de ingresos altos, otras cuatro personas han muerto en un país de ingresos bajos o medio bajos, ya que el índice de fallecimientos en estos países, que no han tenido un acceso suficiente a la vacunación, es un 31% más elevado que en los de ingresos más altos. Hace poco, Evaristo de la Polla Record se preguntaba esto sobre las farmacéuticas. ¿Por qué nos fiamos de las multinacionales químico-farmacéuticas? Es una cosa que se me escapa, se escapa a mi comprensión. ¿Por qué nos fiamos de esa peña? No hay que extrañarse demasiado. Las empresas privadas fabrican productos que funcionan precisamente para poder seguir ganando dinero a medio y largo plazo. Si una empresa fabricara coches que no funcionaran, en poco tiempo se descubriría la estafa y la empresa se hundiría. Lejos de ser así, incluso compiten por ver quién fabrica un producto mejor, un coche con más prestaciones, etc. El problema de las farmacéuticas es que son privados. Y mientras hacemos la revolución para nacionalizarla, ¿qué le decimos a los pacientes, por ejemplo, de cáncer? ¿Que no se traten su enfermedad y que acepten la muerte antes de venderse a los capitalistas? ¿Le decimos a nuestro pueblo y a nuestros ancianos que de momento soporten el COVID severo y que esperen a que hagamos la revolución mundial para poder ponerse a dar las que vienen de un laboratorio socialista y no de uno burgués? Si semejante línea de masa se impusiera en el seno de la izquierda, Abascal no necesitaría demasiado invertir en su siguiente campaña electoral. Naturalmente que hay que denunciar que la privatización y los recortes sanitarios son los responsables de esta situación. De hecho, ¿por qué vacunarse iba a impedirnos luchar decididamente por una sanidad 100% pública, contra los conciertos públicos privados o por la nacionalización de las farmacéuticas y por la inmediata supresión de las patentes? ¿Cómo reclaman los países pobres a los que se les niega la vacuna? De igual modo, vivir en una casa comprada a una inmobiliaria y suscribir una hipoteca en un banco, no quita luchar por una sociedad en la que las inmobiliarias y la banca sean públicas. No, la izquierda nunca fue ni debería ser antivacunas. De hecho, fue en la URSS donde se realizó la primera campaña de vacunación universal de la historia de la humanidad. El 18 de septiembre de 1918, el comisario del Pueblo de Salud Pública, Semasco, adoptó el reglamento de vacunación contra la viruela basado en el informe científico de Fyodor Gamaleya, quien había desarrollado importantes investigaciones sobre la rabia con Luis Pastor. En abril de 1919, el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, firmó el decreto correspondiente. Todo un hito. A principios de los años 30, la URSS fue el primer territorio del mundo que pudo anunciar la erradicación de la viruela. Volviendo a España, podemos defender la vacunación, pero cosa muy diferente es la intención del gobierno de lavar su imagen con ella. Esto es algo que hay que impedir a toda costa. La gestión de la pandemia ha sido errática, cobarde y nefasta. Por no hablar de la negra actuación de la oportunista oposición, sin olvidar a un abascal que ni siquiera quiso aclarar si se había puesto la vacuna o no. ¿Cómo iba a sacrificar su nicho natural de votos? Dignos herederos de quienes quemaron a Miguel Servet o a Jordano Bruno. Menos mal que nosotros tenemos a nuestro Miguel Hernández. En Andaluces de Jaén nos explicaba quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. En la lucha contra el coronavirus podemos preguntarnos quién vencerá el virus. Algo que la Cuba de Soberana y Abdala y en China saben muy bien. No será desde luego la homeopatía, la solución mineral milagrosa ni otra pseudoterapia supuestamente alternativa. Serán como siempre, el conocimiento, la ciencia y la razón.